Una alondra vi bajar En primavera oí cantar Dejando atrás su nido y su lugar Se olvidó del cerro y del trigal Voló muy bajo y encontró lo que ya Nunca quiso hallar Y curiosa quiso ver Lo que podría conocer Escuchando sólo el canto triste De un gorrión Los dos unieron su canción Pero también lo enamoró El gorrión al alondra le cantó Quiero contigo hoy volar Pero sin rumbo a ese trigal Quiero que vueles conmigo a un zarzán Allí tengo mi nidal y junto a él hay un trigal Que ofrezco entero solo a ti Quiero contigo hoy volar Pero sin rumbo a ese trigal Quiero que vueles conmigo a un zarzán Allí tengo mi nidal y junto a él hay un trigal Que ofrezco entero solo a él hay un trigal Que ofrezco entero solo a ti Que de un rato solo a él hay un trigal